Vamos a pasar a otros temas. Les quiero presentar a Jimena Minetti, que nos acompaña hoy. Ella viene a presentar su libro. Su libro que cuenta una historia personal muy conmovedora. Ya lo vamos a revelar, que es lo que aquí hay en Pequeños Ángeles, con mensajes de amor. Es un libro que ella quiso, bueno, escribir para ayudar a otros a partir de su experiencia. Jimena es odontóloga de profesión, pero a raíz de esa experiencia que vivió empezó a aprender sobre muchas otras cosas. Y me encantó, y eso es lo que resalto, que a raíz de esta experiencia dolorosa decidiste, bueno, de alguna manera, convertir ese dolor en algo positivo, lleno de fe, y eso es lo que querés transmitir con el libro. Exactamente. Contanos qué fue lo que pasó, Jimena, con tus palabras. Y a partir de allí, profundizamos un poquito más sobre todo lo que has hecho para salir adelante. Bueno, buenos días a todos. Sí, es un libro que cuenta una experiencia personal, que bueno, es un embarazo que llega a su fin a los ocho meses de gestación, pero durante ese embarazo yo estuve muy conectada con esa bebé y recibí muchos mensajes, por eso se llama mensaje de amor. Y bueno, a partir de ahí, con sus mensajes, me fui conectando mucho desde lo espiritual, ¿no? Entonces, en el libro cuento un poco lo que es la parte del plano físico, digamos, que es inevitable transitar y si esa parte es dolorosa, desde que te dan la información, no es como un bombazo de agua fría, así como un shock. Pero también me pude conectar con toda la... Desde el amor y con los mensajes que me da esa bebé, esa bebé que me fue como conteniendo, ¿no? Entonces, transité todo ese proceso en un mundo paralelo, se podría decir. Y eso fue lo que me hizo verlo y vivirlo y seguir adelante con ese apoyo, ¿no? Además, Jimena, viste que es un tema que no se habla mucho, ¿no? La pérdida de embarazos, que es algo que es más común de lo que uno cree, a veces, obviamente, en el tiempo que uno espera que pueda pasar, ¿verdad? Que son los primeros meses, ya después cuando la experiencia es a los ocho meses, obviamente la dimensión del asunto es mucho mayor, pero digo, son temas frecuentes en la vida de las mujeres, o más de lo que se cree, y no son abordados, no se habla de ese tema, ¿no? Es como que uno lo transita en soledad y después quizás te enterás, mirá, a ella le había pasado algo parecido. Entonces, es muy importante también lo que te estás animando a contar y sobre el tema que estamos hablando, ¿no? Exacto, sí, bueno, porque cuando a mí me dan la noticia, lo primero como que te dicen los médicos, en realidad, bueno, que no es muy común, que es un caso medio raro por lo avanzado en lo que estaba, ¿no? Después, con el tiempo, las personas se fueron acercando a mí porque se enteraron de que me había pasado eso, y me enteré que es mucho más común, exactamente como decís, mucho más común de lo que te imaginás, y es muy difícil de hablar, sobre todo en el momento, ¿no? En la herida, que uno está con el dolor, y además la familia también está muy quebrada con eso, entonces es difícil de hablarlo. Claro. Vos también decís algo en el libro, y vas contando cómo transcurre el embarazo, lo que es la conexión, esa ya de por sí muy especial que tenías con la bebé que llevabas en la panza, casi que hasta una guía, en el momento incluso que sucede, ¿no? Sí. Que te enterás de que ya había terminado el embarazo. Ella te guía, ¿no? En cómo salir adelante de esa situación. Y vos decís, lo que menos necesitaba era el pésame, ¿no? De mis seres queridos, porque vos querías convertir esa situación en algo que tenía algo más para decirte, ¿no? Exactamente, sí, sí. Con esta bebé yo me conecté mucho, mucho durante el embarazo, entonces creamos una especie de diálogo, que es lo que cuento en el libro, muy fluido, muy interesante, porque aparte es un diálogo normal, ¿no? Es una voz muy dulce, y que fluíamos con preguntas, y así, muy normal. Bueno, cuando sucede el hecho, yo ahí pienso que, bueno, que tal vez ahí llegaba el fin de esa conexión, y no, nada que ver. A partir de ahí me siguió dando mensajes, me hizo sentirme como en una nube de mucha paz, de mucho amor, un amor incondicional increíble, que es muy difícil de explicar en palabras, intenté hacerlo en el libro, y ella después me siguió acompañando en todo este proceso, que, bueno, yo hice un montón de cosas después, en este camino espiritual, para como ir asimilando el proceso, ir transformándolo, algo que en un principio se ve como una tragedia y muy doloroso, en algo que tiene un amor increíble, ese amor incondicional que tienen esos pequeños ángeles, que es muy lindo, y bueno, me fue acompañando, y hice un montón de técnicas, que fueron herramientas que a mí me ayudaron, para también transformarlo, ¿no? Yo nombro muchas en el libro, No solo por qué, sino para qué me pasa eso, ¿no? Exactamente. Y a raíz de eso, bueno, obviamente empieza en ti una búsqueda, más allá de que se te da un diagnóstico médico, que después ustedes se van a enterar leyendo el libro, de qué fue lo que sucedió directamente, para que, bueno, específicamente a nivel médico, por qué se interrumpe el embarazo a los ocho meses, pero después tú necesitabas también otro tipo de respuestas, ¿no? Que no las ibas a encontrar en la medicina. No. ¿Y qué fue? ¿Dónde empezaste a profundizar? Bueno, como primero, así, lo primero que hice fue aprender técnicas de respiración básicas, que después fui profundizando, y técnicas de meditación, porque eso me ayudaba como a liberar de esas emociones, porque al principio, como hoy hablamos, no es tan fácil de hablarlo, a través de la respiración y la meditación, yo lograba liberar, soltar, como que eso fluyera a través de mí, ese dolor me atravesara y no se me quedara trancado, ¿viste? Y ahogado en mí. Bueno, después de ahí eso, me fue abriendo otras puertas y empecé a hacer Reiki, después hice, también vio neuroemoción, una cosa me fue llevando a la otra, hice un montón de cosas, también hay una técnica, bueno, con el árbol transgeneracional, que analizás así un poco la familia, yo hablo con mucha naturalidad, sí, encontré un montón de respuestas increíbles, es como una aventura en realidad. Registros acásicos también, ¿no? Sí, registros acásicos, que me sirvió mucho, que lo aplico en mí, y también lo aprendí a aplicar en otras personas, y también hablo con mucha naturalidad de las regresiones, y reencarnación para mí es algo como que lo hablo con mucha naturalidad, y bueno, a través de ahí también... Toda raíz de lo que te pasa, ¿no? En esa búsqueda que emprendés. Vos sabés que por último, bueno, está toda tu historia plasmada acá, en Pequeños Ángeles, donde compartís esa experiencia, y la querés compartir con otros, para que ellos también se sientan quizás identificados, pero algo que cualquiera se puede sentir identificado, en cualquier momento de su vida, tiene que ver con eso que es inevitable. Ah, sí. Vos hablás de una metáfora que es cuando se rompe el vaso, que uno empieza como a veces a culparse, bueno, lo que pasa es que yo qué torpe, ¿por qué no lo agarré mejor? Y hay cosas que son inevitables, y cómo debemos de ahí en adelante, bueno, ver la manera de manejar esas situaciones que nos pasan, y que bueno, ya está, ya pasaron. Como una las asume, también hace la diferencia, Exactamente. No importa lo que sea. No, tal cual, yo por eso hablo, digo, a mí estos mensajes que me llegan son universales, ¿no? Son para todas las personas, no es que tenga una religión ni nada, para todo el mundo lo puede sentir, porque es algo que te vi, pasa, y exactamente, es aprender a fluir en eso, y no resistirse, porque es más difícil, porque te aferrás demasiado al dolor y al plano físico, y eso es muy desgarrador, ¿no? Para después salir adelante. Entonces, aprender a fluir, a atravesar eso que ya pasó, como ese vaso que yo os cuento que ya se rompió, y que tenemos la posibilidad de elegir cómo vamos a seguir adelante, ¿no? Porque el tratar de armar ese vaso es casi imposible derregar un vidrio, por ejemplo, porque ya pasó, sí podemos tener cuidado de, bueno, de ordenar esa situación y salir lo menos lastimados posible, ¿no? Bueno, hay que decir que Jimena ahora tiene una bebé, ¿eh? Cinco meses alma. Sí, cinco meses alma divina. Que te está mirando con el papá. Con el papá me están mirando, les mando un beso enorme. Y la vida siguió adelante. Exactamente. Sí, yo con estas herramientas aprendí a transformar el amor, en amor todo eso, y el dolor en amor. Entonces, me sirvió muchísimo para el siguiente embarazo y no arrastrarnos esos miedos y esas cosas que son inevitables, que en algún momento aparecen, de poder transformarlos y vivir el segundo embarazo de una manera maravillosa, también con un apoyo de Doula, que me ayudó muchísimo. Con mi pareja, obviamente vivíamos en la misma frecuencia, ¿no? Sentíamos en la misma frecuencia a nivel espiritual y muy conectados con Alma también. Así que fue muy lindo y es lindo de contar para las otras mamás que se animen, ¿no? Después de que cada uno viva su proceso y se anime, si es que siente y tiene ganas, de buscar otro embarazo. Jimena Minetti, muchísimas gracias por tu historia, por compartirla con nosotros. Pequeños Ángeles, lo presentás este jueves. Lo presento este jueves. Mensajes de amor. Así es. En el Hotel Armón Suite, 19 y 30, están todos invitados. Es el 21 de septiembre, Esquina Berro. Y bueno, me presenté Rodolfo Fatoruzo, que fue mi editor y quien me ayudó en un curso de literatura. Bueno, va a estar también acompañándome. Genial. Muchas gracias, Jimena. Gracias por haber venido. Gracias por invitarme.